¡Suscríbete al respecto, Pan! ¡Para que dejen que intenten pararnos! Para esta lista, veremos películas que podrían haber sido muy buenas si no fuera por la intromisión de esos molestos ejecutivos de los estudios. ¿Cuál otra película consideras que pudo haber sido todo un éxito de no haber sido por los estudios? ¡Háznoslo saber en los comentarios! Número 10. Iron Man 2. Iron Man presenta un peligro potencial a la seguridad de la nación y a su interés. La primera película de Iron Man fue tan popular que los fans estaban deseando una segunda entrega. Pero las cosas se complicaron en esta secuela desde el principio. Terrence Howard, que interpretó a James Rhodes en la primera película, decidió no volver por el fracaso de las negociaciones salariales con Marvel Studios. Como la compañía también presionó para que el rodaje empezara sin un guión terminado, los escritores tuvieron que apresurarse para cumplir con el calendario de producción. Pero el mayor error tuvo que ver con el villano Whiplash, interpretado por Mickey Rourke. Rourke afirmó que algunos de los aspectos de su personaje fueron eliminados de la película porque el estudio quería un billón directo. Cuando las cosas están tan desordenadas detrás de cámaras, el resultado de la película es decepcionante. Número 9. Hancock. Will Smith interpretando a un superhéroe con problemas de alcoholismo suena increíble. Estamos dentro, pero, curiosamente, Hancock, de 2008, fue recibida con poco entusiasmo. Gran parte de esto tuvo que ver con la desordenada producción de la película que duró 12 años. En 1996, un borrador original de la película se consideró demasiado largo y oscuro. Por si los problemas de guión no fueran suficientes, Michael Mann, Jonathan Musto y Gabriel Muchino renunciaron a dirigir la película por conflictos relacionados con la planificación o por diferencias creativas con el estudio. Finalmente, Peter Berg fue contratado para dirigir el proyecto. Por último, Sony estaba preocupado por la clasificación R.O. para adultos de la película. Así que, el estudio recortó la película para hacerla apta para jóvenes y adultos. Número 8. Margaret. ¿Habéis estado en una nueva situación? ¿Sabes que una producción saldrá mal cuando los tribunales tuvieron que intervenir? Aunque Margaret estaba prevista originalmente para un estreno en 2005, el director Kenneth Lonergan no entregó su corte final hasta 2007. Sin embargo, el productor Gary Gilbert decidió crear su propio montaje, más corto, y se negó a aportar su parte del presupuesto para el de Lonergan. Esto provocó que Searchlight Pictures demandara a Gilbert y que se retrasara el estreno de la película. Cuando todo estaba dicho y hecho, el proceso de producción implicó seis años de demandas, contrademandas y muchas ediciones. En un momento dado, Martin Scorsese incluso intentó cortar una versión de la película. Aunque las demandas terminaron en 2014, la película siempre será recordada por sus problemas de postproducción. Número 7. Alien 3. Las dos primeras películas de Alien son prácticamente obras maestras, así que no hace falta decir que habían muchas expectativas para la tercera entrega. Aunque había varios nombres importantes vinculados a la película en algún momento, la mayoría de ellos se retiraron por conflictos creativos con el estudio. Aparece un joven llamado David Fincher. ¿Has oído hablar de él? Por desgracia, a pesar de su talento, tuvo que lidiar con un guión sin terminar y un presupuesto muy alto. Incluso después de terminar el rodaje, a Fincher no le gustó como el estudio editó la película. El director no ocultó su disgusto por la desordenada producción de Alien 3. Pero si este desastroso proceso tenía que ser el punto de partida para el resto de sus películas, nos alegramos de que exista. La compañía me envió aquí para mostrarle un rostro amable para demostrar lo importante que tú eres de nosotros. A mí. Número 6. Superman 2. Tengo que probar, dammit. Tengo que probar algo. Algo. No es tu culpa. No sabías que esto iba a suceder. Los problemas de producción del Hombre de Acero comenzaron mucho antes de lo que se cree. Tanto la primera película como la segunda se rodaron simultáneamente durante un agotador periodo de 19 meses. Durante esta larga producción, el director Richard Donner se enfrentó muchas veces a los productores. Cuando el estudio eliminó a Marlon Brando de la segunda película sin la aprobación de Donner, el director acudió a la prensa. Los comentarios que hizo Donner acabaron siendo el motivo de su despido. En respuesta, los miembros del reparto y del equipo se marcharon como muestra de solidaridad, entre ellos Gene Hackman, que interpretaba a Lex Luthor. El rodaje de sus escenas restantes requirió un doble de cuerpo y un doblaje de voz. De alguna manera, Superman 2 superó sus problemas y se convirtió en un éxito. Pero si has visto la versión de Richard Donner, sabes lo que podría haber sido. Este drama de época tenía el potencial de ser el proyecto más querido de Orson Welles y para varios fans del cine es una gran película, pero el propio Welles pensaba que podría haber sido mucho mejor. Su versión original de la película era larga y presentaba un final sombrío. Después de que el público de prueba lo recibiera mal, trató de cortarla. Pero antes de comenzar la producción, Welles renunció a su control sobre la versión final de la película en las negociaciones del contrato. Esto dio a la RKO la libertad de reeditar la película sin el director y cambiar el final por algo más prometedor. Welles no tuvo más remedio que sentarse y dejar que el estudio editara a su gusto. Número 4. Escuadrón suicida. Si un estudio intenta apurar una producción, no puede esperar que la película en cuestión sea muy buena. Pero eso es exactamente lo que ocurrió en Escuadrón Suicida de 2016. Desde el principio, esta película de villanos estuvo llena de problemas de producción. A David Ayer, que nunca había dirigido una película de superhéroes, apenas le dieron tiempo para terminar el guión. Y cuando Batman vs Superman se estrenó con críticas mediocres, los ejecutivos de Warner Bros. se preocuparon aún más. La versión de Ayer de Escuadrón Suicida les pareció demasiado oscura. Así que decidieron hacerla más ligera, volviendo a filmar escenas y reeditándola. El resultado fue una película con un tono desequilibrado que fue atacada por la crítica y recibió distintas respuestas por parte de los fans. Número 3. Spider-Man 3. A veces, menos es más. Eso es definitivamente el caso de Spider-Man 3. Después de que Sam Raimi dirigiera dos exitosas películas del Hombre Araña, esta tercera parecía dispuesta a ser un éxito. Pero, tantos detalles, o mejor dicho, demasiados villanos en la película, fueron su perdición. Originalmente, Raimi quería que Sandman fuera el villano principal de la película. La historia del nuevo antagonista se relacionaría con la evolución de Harry Osborn en El Duende Verde. El buitre también habría servido como villano secundario. Sin embargo, los productores del estudio convencieron a Raimi para que incluyera a Venom y diera al malo un papel mucho más importante. ¿Cuál fue el resultado? Demasiados argumentos y poco desarrollo. Ni siquiera hablaremos del baile épico de Spidey. ¿Eso pasó? Número 2. Brasil. Este podría ser uno de los casos más infames de estudios que cambian una película cuando viaja al extranjero. El corte original de la película distópica y satírica de ciencia ficción de Terry Gilliam duraba 142 minutos y tenía un final oscuro. Esta versión de la película se proyectó en Europa. Claro que querías algo. Tienes que tener esperanzas, deseos, sueños... No, nada. Pero hubo algunos problemas para llevar esta versión a Estados Unidos. Como los ejecutivos encontraron el final demasiado sombrío, editaron la película para que tuviera un final más feliz. Originalmente pensaron en probar ambas versiones con el público, pero cuando Gilliam se enteró, tomó cartas en el asunto y proyectó la suya para los críticos sin la aprobación del estudio. Fue tan bien recibida que Universal decidió dejar que Gilliam supervisara una edición ligeramente más corta, evitando así todas las consecuencias de su sabotaje. Gracias, Lowry. Eres un buen hombre en una corte corta. Antes de revelar nuestra selección número uno, aquí hay algunas menciones honoríficas. 54. El estudio solicitó cortes sustanciales. Event Horizon Paramount quería menos violencia y una película más corta. Mr. Cooper dice que se vio algo. Creo que se vio algo. Necesito una explicación. All the Pretty Horses Después de los cortes del estudio, la estrella Matt Damon quedó insatisfecho con la película. La brújula dorada El estudio cambió el final y acortó la película. Antes de continuar, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para más videos. Número uno Blade Runner El nivel de drama detrás de las cámaras de Blade Runner está bien documentado. Hubo muchas reestructuras del guión. La película se excedió en el presupuesto y el director Ridley Scott no siempre se llevó bien con la estrella Harrison Ford. Pero fue el estudio quien hizo el verdadero daño al corte cinematográfico estadounidense. Creyendo que la obra era confusa y lenta, hicieron que Ford grabara una narración en off con la que explicaba la trama. Necesito el viejo Blade Runner. Necesito tu magia. Y lo peor es que añadieron un final feliz que no encajaba. Menos mal que una década después se editó una versión del director sin la narración ni este final. El lanzamiento tardío de esta versión nos dio una de las mejores películas de ciencia ficción de todos los tiempos. ¿Estás de acuerdo con nuestras elecciones? Echa un vistazo a estos otros videos de WatchMojo Español y asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones para más videos.